Música Cada semana se van inscribiendo más jóvenes y eso me tiene contento, me tiene tranquilo y la verdad que estoy muy emocionado, muy contento de que este sueño se haya hecho realidad y que esté la academia avanzando y que los chicos vayan aprendiendo la verdad llevamos tres semanas, siento que los jóvenes han evolucionado muy bien empezamos a ver de lo más básico y ahorita vamos puliendo algunas cosas, trabajando otras pero siempre cada semana con algo nuevo, diferente y algo divertido también la gran parte es que sea un buen atajador, pero también el portador tiene que estar fuerte mentalmente para sobreponerse al error, al proponerse al ambiente, sobreponerse a muchas cosas que a veces a los jóvenes les cuesta mucho o nos costó al principio de nuestra carrera entonces trato de manejar eso y de que sea algo integral y es poco a poco lo que voy a ir metiendo a cositas así que sea un trabajo de portero pero que sea extenuante para que sientan que trabajan y puedan así bajar de peso, ser atletas, pero sin olvidarnos lo que es la portería no es lo mismo entrenar dos horas diarias que ser entrenador cuatro horas pero me estoy adaptando, también es algo nuevo para mí solamente trato de hacer un trabajo bien profesional, un trabajo sistemático bien desarrollado, bien aplicado de acuerdo a la edad de los jóvenes ¡Suscríbete al canal!